Claudia Muebles, diseño de interiores, llámanos al 4761 6526 o vení a Francia 3317 Florida Oeste, entra a claudiamuebles.com.ar y mirá todas las opciones que tenemos para vos. Esta es una capacitación que están haciendo todos los residentes del primer año de la Secretaría de Salud en el marco de un convenio de cooperación que la Municipalidad de Vicente López firmó con el Centro de Simulación Médica de Roemers. Están hoy acá 25 residentes de todas las especialidades que hay en la Secretaría de Salud. Este es un hecho innovador porque es la primera vez que los residentes del hospital vienen a este centro de simulación, que es algo también nuevo en el país, no es muy común que los médicos en formación o los médicos en formación de posgrado puedan hacer este tipo de capacitaciones. Y es una oportunidad muy importante para que puedan adquirir habilidades básicas para el ejercicio de la profesión médica, brindándole seguridad a los pacientes, porque estos son simuladores. Entonces ellos aprenden reanimación cardiopulmonar, a colocar vías, a extraer sangre, a intubar, a ventilar, a poner sondas, un montón de habilidades que en la cotidianidad del trabajo del hospital son muy necesarias y que es importante poder practicarlas o aprender a hacerlas mejor en un simulador para confort y seguridad de los pacientes. Este es un centro de capacitación tanto para estudiantes, ya sea de medicina o de enfermería o de cualquier ámbito involucrado con la salud. Lo que trata este centro es de reproducir situaciones similares a la realidad donde el médico puede confirmar el aprendizaje teórico, volcarlo a la práctica y lo que fundamentalmente da esta herramienta educativa es la posibilidad de equivocarse en el hacer. Esta posibilidad de poder equivocarse e incluir al error como elemento de aprendizaje es quizás una de las más grandes ventajas que tiene la simulación como herramienta educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!